en vive radio escuchamos a los agricultores y ganaderos vive el campo el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de castilla y león vive el campo con jaime sánchez cuellar buenos días esto es vive el campo aquí en vive radio hoy es martes 17 de octubre y a esta hora les contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de castilla y león el campo al día toda la actualidad del sector en vive radio finaliza la campaña de la resina en los pinares de castilla y león el precio al resinero se sitúa en un euro con 10 céntimos el kilo por encima de la media de los últimos años pero el mercado internacional copado por brasil y china se encuentra a la baja lo vamos a abordar en un amplio reportaje que emitiremos a continuación varias organizaciones del sector agrario entre ellas cooperativas agroalimentarias lanzan una campaña para defender la imagen de los agricultores y ganaderos con el título si yo no produzco tú no comes mañana miércoles comienza la campaña de remolacha en la planta de la cooperativa acor en olmedo desde ayer ya se están transfiriendo el anticipo de la pac a 53.000 agricultores y ganaderos de castilla y león en total serán 478 millones por debajo de lo previsto inicialmente porque esta primera semana se llegará al 90% de los expedientes potenciales repetición de precios en la lonja de salamanca salvo para la avena que recorta un euro y el maíz que pierde dos euros y activada la alerta amarilla en todas las provincias salvo en soria por vientos fuertes y precipitaciones que pueden ser localmente fuertes cooperativas agroalimentarias de españa y agrifood comunicación han presentado la campaña si yo no produzco tú no comes que tratará también de captar fondos para poner en marcha diferentes acciones estas organizaciones quieren explicar a la sociedad la importancia de la actividad de los agricultores ganaderos pescadores para poder llevar alimentos a todas las partes de españa a su juicio la sociedad principalmente la urbana sigue infravalorando la producción de alimentos porque creemos que los agricultores el papel que están haciendo los agricultores la sociedad no sabe realmente lo que está haciendo la sociedad nos está olvidando nos está relegando y está confundida con el papel que estamos haciendo entonces esta campaña si yo no produzco tú no comes lo que hace es poner un poco en valor el trabajo que estamos haciendo y dos apuntes mañana comienza la recepción de remolacha en la planta de acor en olmedo durante esta campaña la cooperativa moldurará la producción de unas 10.000 hectáreas sus socios tienen garantizados unos ingresos mínimos de 71 euros por tonelada de remolacha tipo y desde ayer ya se están transfiriendo ya se está transfiriendo el anticipo de la PAC a 53.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León hay un 10% de expedientes potenciales que no lo van a recibir ahora lo recibirán en la primera quincena de noviembre y son porque tienen trámites pendientes de finalizar con la administración hoy nos vamos hasta San Cristóbal de Cuellar en la provincia de Segovia vamos a saber cómo ha ido la campaña de la resina en los pinares segovianos y vamos a conocer un poco mejor este oficio tradicional histórico en Castilla y León otros lo hacen más alegre pero a mí me gusta hacerlo bien y como ha llovido la última vez que di la pica tengo agua y lo que tengo que hacer es tirarlo por eso tengo los guantes tan sucios y la ramita tan sucia porque al final te acabas manchando y ahora se hace así, se quita la roña y el cambium y se queda la madera y siempre levantar más de lo quemado que es esto que está en color rojizo y que ahí que el cambium quede totalmente blanco y es hecha pasta estimulante que está hecha a base de ácido salicílico es la que es denominada pasta brasileña o pasta cúnigan porque el inventor fue Alejandro Cúnigan, un brasileño Él se llama Andrés Sánchez, tiene 44 años y desde hace 12 años resina los pinos para extraer la miera que luego llevará a una planta de destilación apura los últimos días de la campaña que se ha alargado más de lo habitual por este largo veranillo de San Miguel que hemos tenido Andrés, por pino, ¿cuál es el rendimiento en resina a lo largo de una campaña? El rendimiento en los últimos 7 años que llevo con esta pasta me ha dado una media entre 3.900 gramos, 3.900 kilos y 4.200 el que más Cuando trabajaba con la pasta blanca que es la de base de ácido sulfúrico esa era menos productiva, tenías en torno al medio kilo menos de producción o sea, una media de un pinar normal de los que he llevado yo porque hay pinares que son especiales, hay pinares que son pésimos pero yo de lo que he conocido y de lo que he trabajado entre 3.900, 4.200 la producción media de un pinar entero ¿Y cómo se encuentra el mercado de la resina, el sector? Hubo unos años, hace tiempo ya, que incluso se abandonó casi desapareció por falta de rentabilidad, luego ya se ha recuperado no sé en qué momento os encontráis Pues nos encontramos ahora en una época de transición a mi juicio la media de lo... yo llevo trabajando 12 años 12 campañas y hemos sacado hasta el año pasado o sea, hasta el 2021 vamos a decir hasta la campaña del 2021 prácticamente que fueron 10 años, 10 campañas una media de un euro ha habido años que ha estado a 97 céntimos el kilo otros años ha estado a 1.10 otros años a 1.02 pero en torno al euro es cierto que en el año 2020 por la pandemia que hubo un parón mundial y era justo cuando empezamos la campaña que empezamos en febrero desroñamos y resulta que nos, claro, nos dan un precio estamos hablando de 20 céntimos más barato de la media que habíamos tenido los 10 años antes pero ¿qué pasa? tenías que seguir adelante habías pagado el pinar habías preparado el pinar y ¿dónde ibas con una pandemia que no podía salir de casa a trabajar? Adelante y lo hicimos la sorpresa del año siguiente es que tiene un repunte vuelve al precio de la media de los últimos 10 años que estaba en torno al creo que fue 1.04 si no me equivoco en el 2021 y por causas desconocidas por mí me imagino que son económicas mundiales el año pasado tenemos un precio de 1.45 estamos hablando de casi un 50% a mayores con los mismos costes de producción con los mismos costes de pinos con el mismo trabajo y tenemos un 50% más de ingresos ahora este año ha habido una bajada de precio comparado al año anterior y está en torno al 1.10 1.15 depende del fabricante el precio de la resina buen precio entonces respecto a a esos años de atrás que hemos que se está aplicando tenemos 10 céntimos más de la media entre el año 2012 y 2010 tenemos 10 céntimos más de media todavía es viable el trabajo has dicho que llevas en el sector resinando 12 años 12 campañas hay muchos resineros en en tu zona hay mucha gente trabajando la resina falta mano de obra en ese aspecto ¿cómo se encuentra el sector? yo por palabras de los fabricantes les gustaría tener algún resinero más hay pinos que no se trabajan o medio trabajan es cierto que es yo creo que es por el trabajo el trabajo es es duro pasas calor pasas frío es un trabajo físico y demás pero tiene su encanto yo creo que es por eso por lo que no tiene tanta aceptación este trabajo porque de hecho el año que ha estado en el 2022 con ese precio que se ha ganado pues un buen dinero no ha habido incorporaciones por lo menos en mi entorno en todo lo que conozco yo no ha habido incorporaciones todo lo contrario gente que tenía la edad de jubilación ni se ha esperado siquiera lo ha dejado y ya está creo que es un sector en el que tiende a no sé a quedarnos los no sé nostálgicos o como lo quieras llamar o gente que quiere trabajar para ella misma con no mucha inversión y pueda ganarse la vida antes de seguir con Andrés para seguir conociendo cómo es el oficio nos vamos a trasladar ahora hasta la planta de destilación de resinas Navas de Oro en la localidad del mismo nombre en Segovia allí nos atiende José Ángel Astorga su director a quien preguntamos cómo ha ido este año la campaña de la resina en cuanto a la producción la campaña ha sido muy buena porque ha acompañado mucho el clima o sea hemos tenido una climatología este año han venido las lluvias en la época perfecta cuando tenía que llover antes de que empezara la campaña luego durante el verano sí que hemos tenido alguna tormenta y por temperatura ha sido muy regular se ha estado haciendo calor sin ser un calor muy excesivo como el año pasado tuvo unos pipos de calor muy fuertes este año ha sido más continuo durante todo el año y eso favorece al pino el pino por debajo de los 12 grados se corta de la resina y son unas temperaturas que hemos tenido por encima de 12 grados constantes incluso ahora en octubre pero eso va a favorecer que se alargue la campaña al final del año sí que en cuanto a producción además por climatología es larga la campaña porque estamos en octubre y aún así todavía seguir recibiendo resina la campaña de resina empieza en febrero por la preparación de los pinos y debería de acabar en torno a finales de octubre noviembre depende del clima lo que se implanta en fábrica la resina nos empieza a llegar a partir del mes de junio que es cuando los resineros empiezan a hacer la primera cogida y termina de llegar en torno a noviembre o finales de octubre noviembre también depende mucho del clima que es cuando hacen la última cogida entonces en ese aspecto la producción de este año ha sido elevada ha salido bastante resina lo que no ha acompañado por otro lado han sido los precios porque cuando en la campaña de resina salimos al mercado con los contratos en torno al mes de febrero o de marzo se hacen contratos por la compra de la resina durante todo para todo el año estábamos en una situación de bajada de precios se había caído el consumo en China y nuestro sector depende mucho de la producción de colofonias y de aguarrás tanto de China como de Brasil al caer la producción en China derivado todo de la pandemia ellos lo han consumido y este consumo estos productos que no han podido vender dentro de China por la falta de consumo lo han vendido en Europa pues al final lo que ha hecho ha sido aumentar el stock de las fábricas europeas hay mucho producto y el precio ha bajado como consecuencia baja el precio y derivado de ello baja el precio de la resina empezamos la campaña con unos precios bajos y a día de hoy sigue bajando el precio entonces en ese aspecto sí que ha sido positiva la campaña en cuanto a cantidad y calidad de la resina pero no ha acompañado el precio en esta fábrica en la que nos encontramos en Navas de Oro de Segovia que después de recepcionar la resina ¿qué productos obtenéis? o sea si nos vamos hasta la parte final del proceso ¿qué sale de esta fábrica? nosotros de la destilación de la resina nos invitamos a la primera transformación lo que obtenemos es colofonia y aguarrás que son los dos productos directos que se obtienen de la primera transformación de lo que es de la resina natural de pino estos productos y enlazando con lo que acabas de mencionar de los mercados ¿se venden en el mercado nacional o en un porcentaje mayoritario se exportan? hay venta nacional pero principalmente son exportaciones sobre todo dentro de Europa países europeos nosotros principalmente vendemos Alemania Francia Holanda Portugal tenemos bastantes ventas también a nivel nacional pero sobre todo a nivel europeo cuéntanos José Ángel un poco cómo es el proceso hemos visto cómo los resineros recogen la resina en el pinar lo introducen en bidones que llegan hasta esta planta y a partir de ahí ¿qué hacéis con ello? nosotros recepcionamos la resina según nos llega directamente de los pinares por medios propios de los propios resineros o porque vaya algún tipo de tractorista o la propia empresa a recogerlo depende de cómo se haga la entrega de la resina y la recogida se paga un precio u otro ya sea puesto en monte o en fábrica y luego una vez que lo hemos recepcionado lo que hacemos es pesarlo se pesa la resina pues se paga por kilo se miran las impurezas tiene impurezas el agua y se abona el resinero la cantidad lo que sea lo que se establece por el precio según los kilos que haya entrado eso es lo que se le abona luego una vez que está recepcionado el producto lo pasamos a la planta lo volcamos todo en los bidones que nos entregan individualmente los resineros los volcamos todos en una piscina hace 150.000 kilos y de esa piscina lo pasamos a un depósito que lo que hace es batir la resina y calentarla para que sea más manejable para pasarla por una serie de filtros luego se decanta se elimina el agua y la impureza que haya podido quedar y lo que nos queda es esa miera limpia que es la que pasamos por el alambique para su destilación para iniciar el proceso de ir depurando esa materia es un proceso básicamente de limpieza y depuración del producto para luego a través de vapor aumentando la temperatura de la resina vamos evaporando completamente todo el agua rás cuando hemos eliminado todo el agua rás lo que nos queda el residuo por así decir lo que queda es la colofonia ese es el otro producto y ese agua rás que hemos evaporado lo recuperamos por condensación y son los dos productos que se comercializan el colofonia y el agua rás que luego de ellos se puede hacer una segunda transformación que es de donde salen los productos con los que se producen los chicles las ceras depilatorias los pegamentos el tema cosmético aromas esencias algún tipo de emulsionante para los refrescos hay una variedad de productos muy estética multitud de usos a partir de los productos que se obtienen por ejemplo en fábricas como esta eso 100% de origen natural el agua rás y la colofonia de hecho el olor es intenso porque ahora en esta parte en la que nos encontramos de la fábrica es más quizás agua rás pero en la parte de la entrada era más resina era más pinar la piscina de resina es un olor muy característico puedes identificarlo mucho como con el olor a pino es un olor que te puede llevar a recordarte al propio Bisvaporú desde nuestra época porque se produce también el Bisvaporú se produce con estos productos y es un olor que evoca algo muy natural un olor fuerte pero claro tenemos que pensar que de la guarrás se sacan las esencias y los aromas para perfumes y multitud de usos cosméticos entonces de lo que nosotros solemos luego hay que sacar variedades como hemos escuchado de esta primera destilación obtenemos agua rás y colofonia materias primas utilizadas en multitud de productos de hecho los avances técnicos permiten utilizar ahora el agua rás en aromas adhesivos aceites esenciales disolventes industriales y la colofonia en tratamientos de papel soldaduras de circuitos eléctricos tintas de impresión ceras para dar brillo a las frutas como explica José Ángel Astorga cualquier producto que se obtenga de un derivado del petróleo se puede producir a partir de la resina natural pero vamos a aprovechar que Andrés se encuentra trabajando en el pinar para que nos explique cómo son las jornadas de trabajo de los resineros fecha oficial de comienzo de campaña 1 de febrero en Segovia 10 de febrero Valladolid se empieza con el desroñe con una herramienta que se llama barrasco vas quitando la roña los trozos grandes y luego vas perfilando hasta que queda como 4 milímetros 3 milímetros de roña ¿para qué? para que luego cuando vayas a hacer la herida cuanto menos roña haya trabajas más cómodo hay menos fricción acto seguido es clavar la chapa clavar la chapa la punta y poner el pote y así hasta que terminas el pinar de hacerlo vale entonces hemos desroñado hemos colocado la punta la chapa el pote ya está todo preparado pero todavía no estamos recogiendo resina correcto más o menos a mediados de abril cuando ya viene la primavera empezamos a hacer las heridas o picas que llamamos nosotros que son unas incisiones que se hacen que se quita ese poquito de corteza que se ha dejado los 3 o 4 milímetros y el cambium que es una película que va entre la madera y la roña del pino y se aplica en ese cambium una pasta estimulante hecha a base de ácido salicílico que es la que utilizamos ahora el 90% de los resineros porque tiene una acción más duradera está más días el pino estimulado y echa más resina está comprobado que es mejor que la pasta de ácido sulfúrico que echábamos antes y menos dañina quema menos el pino el pino tiene le abrís por varias caras ¿cuántas caras abrís en una campaña? no sé si solo es una o digamos durante cuánto tiempo trabajáis un mismo pino se abre en condiciones normales que se llama el pino a vida solo se abre una cara que son cinco entalladuras o sea abres una cara durante cinco campañas seguidas cinco años seguidos luego hay pinos que se llaman a muerte en el que se pueden abrir tres caras a la vez como máximo porque lo exige así la ley pero ya es cuando el pino se ha trabajado durante dos o tres quinquenios y claro ya se han perdido muchos pinos de la mata y si ha reducido el número entonces te dejan trabajar la muerte para compensar todas esas pérdidas que has tenido de pinos y trabajar en el mismo terreno el mismo número de caras por tanto lo habitual es trabajarlo a vida desde qué altura hacéis el primer corte hasta qué altura llega el último corte la altura máxima de entalladura al final de los cinco años no tiene que sobrepasar los dos metros setenta y cinco aquí como ves vamos a llegar a los dos dos metros veinte o así más o menos vale sí y se empieza abajo más o menos a la altura del pote y por año son cincuenta y cinco centímetros cincuenta y cinco centímetros en un año sí y sumando las cinco campañas llegamos a ese máximo de dos setenta dos setenta y cinco cuando uno llega por primera vez al pinar a un pinar como este en el que nos encontramos con pinos separados cada seis metros no distribuidos uniformemente para que todo el mundo se pueda aclarar dónde estamos lo que más difícil resulta es cómo te orientas es decir cómo sabes que este pino ya lo has trabajado vas al siguiente cómo te orientas cómo te organizas sí pues esa fue la primera cosa que se me vino a la cabeza cuando empecé a trabajar en esto por dónde empiezo ahora dije bueno por el sitio más fácil por una esquina exacto y luego inconscientemente a los cinco minutos ya sabía por dónde tenía que ir no sé si es un don porque no lo había hecho nunca o simplemente el cerebro te dice por dónde tienes que ir y más o menos se van haciendo calles claro tú ahora mismo no te das cuenta me has dicho resinas todo esto pero yo sé por dónde tengo que ir ahora mismo voy haciendo el borde que llega hasta el camino pero luego al final te acabas quedando ya con el pino torcido el que está caído ya solo te falta ponerles nombre sí algunas veces llego a casa y digo ala se me ha olvidado picar esos tres pinos que están detrás de esa maleza que y me acuerdo ¿cuántos pinos puedes llegar a picar en una jornada? en una jornada con ganas yo he llegado a los 800 ahora tiene que ser una jornada de trabajo intensa no lo recomiendo todos los días ¿cómo es el hecho Andrés de trabajar solo al aire libre es verdad que estás en la naturaleza en el pinar en el campo pero estás solo durante toda la jornada correcto al principio sientes un poco de no sé o tristeza o angustia porque encima acompaña cuando empiezas el pinar febrero días sin sol días muy cortos entonces se te hace un poco largo y un poco triste la verdad pero luego te acostumbras y necesitas ese momento de soledad te digo que a día de hoy estoy muchas veces con los problemas cotidianos de la vida y se te pasan cuando llegas al pinar a trabajar y estás solo te da tiempo a pensar en tus cosas a organizarlas y demás hay gente que no puede con ello hay gente que ha intentado resinar y no puede por la angustia que se sienten al estar solos sin tener a nadie al lado o sin tener a nadie que te diga la tarea que tienes que hacer o simplemente poder intercambiar unas palabras de media mañana correcto es cierto que algunas veces estás deseando de que pase alguno con la bicicleta o andando para ponerte a hablar con él hay días que pasan para decirle buenos días y que se pare a hablar Castilla y León se ha situado históricamente a la cabeza de la producción de miera nacional que llegó a alcanzar un pico productivo de 55.000 toneladas en 1961 en la actualidad tras un periodo en el que la actividad estuvo al borde de la desaparición a finales del siglo pasado la comunidad aporta el 93% de la producción nacional sobre las 12.000 toneladas de resina el pino resinero se encuentra presente en 477.000 hectáreas de la comunidad la resinación se practica en 8 de las 9 provincias de Castilla y León aunque los pinares de mayor tradición y producción resinera se encuentran en Segovia Soria Ávila y Valladolid León ha tenido un notable incremento de una actividad que también se mantiene en Salamanca Zamora y Burgos volvamos con José Ángel Astorga de Resinas Navas de Oro para conocer cómo ven ellos la situación los principales protagonistas en el mundo de la resina son China y Brasil cuando China a partir de los años 90 del 2000 aumenta su consumo empieza a empieza a consumir más de lo que produce entonces aumentan más las importaciones de sus exportaciones y abre como una especie de paréntesis para que todos los demás podamos otra vez volver a dedicarnos a esto porque copaban todo el mercado los chinos hasta el momento que ellos aumentan tanto su consumo que hace falta mucho más producto esta parte la ocupa Brasil y por cantidad de resina que se extrae en España que será en torno entre los 10 12 millones de kilos en comparación tanto a China como Brasil la situación en España es algo residual es un negocio no nos podemos comparar en cantidad a lo que producen tanto en China como en Brasil pero la calidad de la resina española se diferencia sobre todo con la calidad de la resina brasileña es lo que permite que se abran nuevos mercados y que se mantenga el sector porque esos 10 12 millones comentas que suponen significan poco en el contexto internacional ¿qué porcentaje podría ser más o menos de la producción mundial de la producción a nivel mundial menos del 10% vamos incluso diría que menos de un 5% de lo que se produce a nivel mundial porque luego países como Argentina Indonesia producen mucha cantidad de resina también sin embargo sí que se ha conseguido digamos diferenciarse en el mercado por la calidad claro la calidad de la colofonia y de la guarraje español tiene un valor añadido por encima de por ejemplo de las resinas brasileñas para ciertos productos pues es lo que permite un poco defendernos dentro de aunque seguemos en poca cantidad lo que permite defenderse en un mercado internacional sí que es verdad que en España contamos con una capacidad productiva bastante elevada porque tenemos muchísimos pinares sobre todo en nuestra tierra aquí en Castilla y León y lo que falta es gente ahora mismo en España habrá en total en torno diría yo no más de 800 resineros a nivel nacional actualmente en esta empresa están trabajando de más de 300 entonces hay 5 fábricas en toda España entonces todavía hay mucho margen para que siga habiendo para generar mucho más empleo y además en zonas rurales y una producción natural estamos hablando de una industria química que se alimenta principalmente de producto natural ecológico los resineros son los primeros defensores de los montes el primer medio de extinción de un incendio gente que está en pleno verano en plena campaña de incendios trabajando en los pinares ganándose la vida con los pinos vivos y ganándose la vida protegiéndose pinar entonces es una cosa a valorar por todas las administraciones el tema de la resina es clave para la lucha contra los incendios ¿por qué? entonces podría España tendría o en este caso Segovia Castileón tendría capacidad de producción mayor de la que ahora mismo está obteniendo simplemente porque no hay gente para poder aprovechar y resinar eso en España se llegaron a producir por encima de los 50 millones de kilos de resina actualmente estamos entre 10 y 12 entonces tenemos ahí un margen muy grande para generar empleo para establecer población en las zonas rurales y para defender los montes y lo que hace falta es gente porque pinos hay ¿las resinas de Brasil y China también se obtienen de...? Sí, es otro tipo de variedad de pino aquí en nuestra tierra principalmente es el pino spinaster y en Brasil por ejemplo es el helioti es otra variedad de pino pero bueno resina también o sea no influyen las características por lo que digo que las características de la española son diferentes a la brasileña entonces le hace destacarse en los mercados internacionales por encima de la brasileña pero aún así es muy poca la producción como para que sea algo que pueda influir en el precio o sea el precio de los productos que sacamos de la resina aquí en España y de la propia resina que se pagan los resinos en los pinares depende mucho de los mercados internacionales ¿Esas cinco fábricas que hay en España se encuentran ¿dónde? Pues prácticamente nos encontramos todos en la provincia de Segovia y luego tienes otra en la provincia de Conte La tarea continúa en el pinar son ya los últimos días de trabajo con la resina antes de que finalice la campaña Nos encontramos en octubre por tanto acabando ya la campaña a partir de ahora ¿qué os queda aquí ya de trabajar en el pinar, Andrés? Pues a partir que termine la pica hay que esperar por la climatología que hay esperaré entre 15 y 20 días por lo menos a que dejen de gotear los pinos y ya se hace la última remasa la última cogida que se va haciendo igual que las anteriores pero con un añadido que tenemos que ir raspando la cara la cara de la entalladura de ese año ¿para qué? para mezclar la raedura que es resina dura que se queda en la cara del pino con la resina que se ha quedado en el pote porque es más fácil para las destilerías trabajar de esa manera entonces lo tenemos que hacer como nos lo exigen para que ellos puedan trabajar eficientemente se recoge una lata o dos latas y si has vaciado los potes de 20 pinos vas con un paraguas inverso no es un paraguas exactamente lo llamamos así es un trípode de hierro de unos 30 centímetros y 50 de ancho en un palo de aluminio se pone al lado del pino y con una raedera que es como una especie de azadón pequeñito se va raspando la cara y cae en el paraguas y luego eso lo viertes directamente encima de la resina que hay en el bidón para que ellos solo se vaya mezclando y con eso se acabó la campaña y empieza otra y solo falta cobrar la última remasa y disfrutar de las vacaciones de invierno que nos merecemos escuchamos a los agricultores y ganaderos como los tomates nos pueden ayudar en la prevención de la hipertensión no hablamos de unos tomates cualquiera sino unos que han sido modificados especialmente para ayudarnos y hablando de tomates cuáles son las últimas tendencias en robots para cosecharlos de todo ello hablamos ya en nuestra sección de agricultura 4.0 de los martes con Adrián Rincón director de operaciones de CampoDigital.es Adrián muy buenos días muy buenos días Jaime ¿cómo estamos? pues sí hoy vamos a hablar de tomates hipertensión y robots inteligentes y para ello quieres que nos traslademos hasta Japón para saber y conocer lo que están haciendo unos científicos que están haciendo el qué eso es pues bueno hoy en día está claro que la salud es un tema que nos preocupa a todos o a casi todos y la cultura japonesa sabemos que es precisamente una de las que más se preocupa por este tipo de cosas ¿no? pues hay unos científicos japoneses que están trabajando actualmente en la prevención de la hipertensión a través de la modificación genética de los tomates porque dadas sus propiedades antioxidantes son una gran fuente de vitaminas A y C y también contienen ácido gamma aminobutírico que cuesta mucho pronunciarlo que reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco pues estos científicos han utilizado la técnica CRISPR para modificar los tomates genéticamente aumentando hasta 5 veces la cantidad original de ácido gamma ajustando solamente dos genes y sin tener que introducir ningún gen nuevo en los tomates ¿y esta técnica Adrián de la que se habla bastante últimamente ¿se podría utilizar ya en Europa? ¿lo podríamos hacer? Bueno actualmente la Unión Europea ya ha abierto las puertas a la regulación de este tipo de técnicas de edición genética que en principio sí permitirían el cultivo de estos tomates pero como ya sabemos cómo son las relaciones con la Unión Europea de momento tocará esperar y en cualquier caso hablamos de un avance que bueno da un paso bastante significativo en la búsqueda de alimentos saludables y eficaces en la prevención de enfermedades que al final es lo importante Bueno pues interesante y hablando de tomates Adrián hay un robot ya ahora nos explicarás en qué consiste un robot inteligente que los puede recolectar ¿no? Pues así es Jaime se trata de Grow que es un robot autónomo que promete revolucionar la cosecha de tomates en los invernaderos y dar solución a un problema actual que tenemos que creo que todos somos conocedores que es la actual falta de mano de obra ¿no? para este tipo de trabajos Efectivamente falta mano de obra en el campo al aire libre también en invernaderos ¿con qué tecnología cuenta este robot? ¿de qué es capaz de hacer? Bueno pues Grow incorpora sistemas de inteligencia artificial cámaras 3D sensores LIDAR sistemas de propulsión avanzados y también dos brazos robóticos el pack completo vamos y lo bueno que tiene es que su mecanismo de corte es tan preciso que puede utilizarse para cualquier tipo de tomate desde los cherry que son estos chiquititos hasta los de rama que son los que utilizamos normalmente para una ensalada por ejemplo O sea que interviene en todas las variedades de tomate ¿y cómo lo hace? ¿cómo funciona? ¿cómo consigue cosechar los tomates para tener la producción? Bueno pues cuenta con dos brazos robóticos que detectan los tomates se aproximan a ellos y los recogen a ambos lados de la hilera que esto también es importante no solo a uno sino que pueden trabajar a los dos a la vez cuenta además con cinco articulaciones giratorias y lineales que le permite acceder a los tallos desde cualquier posición o ángulo y utilizando su cámara 3D y inteligencia artificial como todos estos robots de los que venimos hablando pues analiza el color y selecciona aquellos que ya están en su punto óptimo de madurez O sea que los selecciona en función de su madurez y los recoge y en principio ahí ya finaliza sus funciones las funciones de este robot o es capaz de hacer algo más Pues por si fuera poco también puede preparar el envasado ya que bueno resulta que cuenta con un sistema de embalaje con el que los tomates son recogidos en contenedores de envasados reutilizables y apilados en cajas que se embalan automáticamente en el carro de recolección que remolca el propio robot es decir que básicamente te lo dejan listo para cerrar y venderlo Es decir que este robot selecciona el tomate en función de su grado óptimo de madurez lo recolecta lo envasa y ya solo le queda transportarlo hasta la tienda para ponerlo a disposición del consumidor la verdad es que muy completo el trabajo de este robot Bueno pues hemos visto hoy como a partir de los tomates su modificación con la técnica CRISPR dotarles de propiedades más interesantes para nuestra protección para la protección de la salud de los humanos y luego como este robot de nombre GROW es capaz de hacer todo esto a la hora de cosechar Adrián Rincón director de operaciones de CampoDigital.es muchísimas gracias por estar un martes más aquí con nosotros en esta sección de Agricultura 4.0 y muy buenos días Gracias a ti Jaime muy buenos días hasta luego Vive el tiempo en Vive Radio Activada la alerta amarilla en todas las provincias salvo en Soria por vientos fuertes y precipitaciones que pueden ser localmente fuertes el jueves se presenta nuboso y cubierto con precipitaciones dispersas más generalizadas en el sur y tercio de este de madrugada y en el oeste por la noche Y antes de finalizar repasamos los titulares del día lanzan una campaña de comunicación para mejorar la imagen de agricultores y ganaderos sobre todo entre la sociedad urbana se llama Si yo no produzco tú no comes porque creemos que los agricultores el papel que están haciendo los agricultores la sociedad no sabe realmente lo que está haciendo la sociedad nos está olvidando nos está relegando y está confundida con el papel que estamos haciendo entonces esta campaña Si yo no produzco tú no comes lo que hace es poner un poco en valor el trabajo que estamos haciendo Mañana miércoles comienza la campaña de remolacha en la planta de la cooperativa Acor en Olmedo desde ayer ya se está transfiriendo el anticipo de la PAC a 53.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León en total serán 478 millones por debajo de lo previsto inicialmente porque esta primera semana se llegará al 90% de los expedientes potenciales y repetición de precios en la lonja de Salamanca salvo para la avena que recorta un euro y el maíz que pierde dos euros hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en vive radio ha sido un placer compartir este tiempo si han estado a gusto mañana regresamos a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días por entrar por entrar por entrar por entrar a tu jardín